Ya corrige desde la mitad de la cancha Hurtado, la presión sobre Machado, la gana Álvarez, la tira Álvarez, arriba Álvarez, golazo de Jonathan, golazo de Álvarez, goooooool del embigado, Jonathan Álvarez con la de palo no importa, el engancha hacia el medio y con la de subirse al bus, sorprende al Murillo Toro, pasa al frente del equipo naranja, 1 a 0. Una muy buena acción por izquierda, no lo contienen, queda sentido el hombre de la inicial resistencia y llega casi hasta la final, mire queda sentido, llega hasta la final, engancha hacia adentro, se presumía un pase, el arquero queda quieto y el lanzamiento cruzado al segundo palo, Estacio la ve pasar, sale, frena y sobre el freno le ejecuta el lanzamiento Álvarez y la pone para el 1 a 0, sorpresa en el Murillo Toro, decanta el equipo visitante la posibilidad ofensiva a través de una acción individual, una maniobra de buena conducción, de tenencia de pelota y de resolución, la definición aprovechando el estatismo del cuidado.